El Nocherama La quinta laguna de agua salada más grande del mundo, la más grande de Sudamérica. Esta baja de la laguna permitió encontrarnos con restos, no solamente de lo particular que fue el Nocherama y lo que marcó la historia en ese momento, sino también descubrir el tanque, descubrir lo que fue el Hotel Marchetti, las piletas, aquellas piletas termales, que venía mucha gente justamente a tratarse por el alto contenido de sal en cada litro de agua. 280 gramos de sal por cada litro de agua tenía en ese momento, por eso estas aguas eran aguas termales que se utilizaban justamente para poder tratarse. Hay restos de una ciudad que quedó bajo el agua, que con la baja que ha tenido la laguna, nos permite justamente poder disfrutar de estas ruinas. Y también, por supuesto, de aquellos que son de acá, de Miramar, recordar momentos lindos y también esos momentos malos, cuando en aquel 17 de mayo de 1978 no hubo forma de contener las aguas de esta mar chiquita y avanzaron con la ciudad. Estamos acá, sobre la calle Belgrano y en este icónico Nocheramas de Miramar. Como historiadora, ¿qué te puedo decir? Esto lo he leído, lo he escrito. He visto cientos y cientos de fotografías y tengo grabados en mis oídos aquellas anécdotas tan lindas de una época de oro, de una época de esplendor. Pero a la vez, también, acá, sobre esta misma calle Belgrano y sobre los bloques emergiendo, o sobre aquellos sectores que han sufrido más la inundación, está ese dolor y esa capacidad de adaptación del miramarense también. Sí, este es el lugar, repito, más icónico que tiene nuestra localidad. Quizás Dante Marchetti, allá en el cielo, esté diciendo, bueno, realmente cuando quise hacer el anfiteatro para que perdurara en el tiempo, yo no sé si él se imaginaba que estos haciendos y que estas mesitas iban a estar casi 40 años debajo del agua y hoy los íbamos a poder disfrutar. Creo que el objetivo se cumplió, hizo algo perdurable. En su momento fue un lugar para atraer a turistas antes de la temporada con artistas muy importantes, hablan de Cacho Castaña y otros artistas que no se los podía ver en la región, en otro lugar, pero sí, acá. Los iracundos, el andricina. Exacto, artistas muy, muy importantes. Entonces, era un evento súper convocante y que duraba unas semanas y eso movilizaba al pueblo antes de la temporada en enero. ¡Gracias!